Hola, muy buenas, este es La Cocina, Manuel Barrao, La Comarca TV, en Regastrobar, Micelios, Alcañiz. Esta semana os hemos preparado una receta un poquito clásica, pero vamos a dar un toque más innovador. Simplemente vamos a hacer unos chipirones, en este caso con una sopita de cebolla. Lo que vamos a hacer son los chipirones a la plancha, como una sartencita, como los haríamos en casa. Y luego lo que vamos a hacer es una sopa de cebolla, pero la vamos a triturar y la vamos a meter en un sifón. Vamos a hacer lo que sería una espuma o una mousse. Entonces simplemente os explico un poquito los ingredientes. Un poco de cebolla pochada, ya la tenemos salteada hasta que prácticamente se nos quede tierna. Un poquito de pan tostado, azafrán del giloca, colorante de paellas, un poco de nata para montar, caldo de pollo, sal y pimienta y un poquito de aceite de oliva del Bajo Aragón. Muy sencillito, lo que haremos es, digamos, imitar a una sopa de cebolla. Entonces lo que vamos a hacer es triturarlo todo. Nosotros tenemos la suerte de que la Thermomix tiene temperatura. Que no podéis calentar en la misma que trituráis, podéis calentar todo junto y triturarlo en una olla. Nosotros directamente lo calentaremos aquí. Y así es más cómodo. Producimos todos los ingredientes. De colorante será mucho, con una puntita que pongamos suficiente para que nos dé un toque más amarillito. Una pizca de azafrán, el pan tostado, la cebolla, un poquito menos ahí. Un golpecito de pimienta negra, un chorrito de aceite de oliva del Bajo Aragón, y un poquito de nata y caldo. Caldo de carne en este caso. Aunque sea para unos chipirones, también nos puede venir bien. Le va a dar el toque, el contraste ese de mar y montaña un poco, ¿no? Pero si queréis con fumen también os saldría una buena sopa de cebolla, pero os recordaría más a una sopa de pescado. Entonces al meter el caldo de carne os seguirá recordando más a la sopa de cebolla de fondo. Y sencillito. Una vez la tenemos dentro, la ponemos tiempo, temperatura. Y ya lo único que debemos hacer es triturarla finamente. Que se triture lo más fina posible, que llegue a calentarse bien. La trituraríamos. Y una vez la tenemos triturada, la pasaríamos por un colador chino, que ya sabéis que es este de la forma de los gorros de los chinos. Y lo introduciríamos en un sifón, una vez pasado por el chino. Metemos las dos cargas de gas y ya tendríamos la mousse. En este caso la tenemos ya que ha perdido un poquito el frío. La podemos poner templada o incluso calentar esto en un poquito en un baño maría, con un poco de agua caliente y la podríamos servir en caliente. Una vez ya tenemos, digamos, la mousse, la hemos acelerado un poquito, la hemos triturado y la hemos metido en el sifón. Ya solo nos quedan marcar los chipirones. Una sartén bien caliente, un poco de aceite, siempre del bajo aragón. Y lo que vamos a hacer es sazonarlos un poquito, no demasiado. Por los dos lados. Ya sabéis que el chipiron es igual que el calamar, solo que se llama chipiron cuando es pequeño o mediano. Si es grande ya se llama calamar. Y en caso de que sea el calamar patagónico, aunque sea pequeño, nunca será chipiron tampoco. Porque es un calamar que es más duro y tiene otro sabor diferente. Simplemente lo dejaremos que se dore un minutito por cada lado, que coja un poquito de color. A coger unas pinzas mejor. Se hace muy rápido el chipiron. Si lo hacemos demasiado se nos quedará muy seco y muy duro. Y si se nos queda poco hecho se nos quedará un poco correoso también. Entonces hay que pillarle el puntito. Es casi que cambie de color toda la superficie y ya lo tendríamos. Ya con el mismo calorcito vamos a dejar un minutito que se acabe de cocinar bien por dentro. Y mientras nos preparamos para emplatar. Voy a quitar cosas del medio, que tenemos muchas. Y vamos a coger un plato hondo en este caso. Los chipirones ya con el mismo calorcito de la sartén se nos van a ir terminando. Y vamos a emplatar, sencillito. Un poco de la espuma de sopa de cebolla, que la pondremos en la base. Veis que se hace como una mousse, pero con sabor a sopa de cebolla. Y luego ya emplatamos. Vamos a ver si nos cabe aquí todo un poquito. Aquí ya podéis jugar un poquito al gusto de como queráis. Podéis ponerlo en forma de flor o un poco como si fuera un sol. Eso ya lo dejamos a vuestro gusto. Pondríamos las patitas en el medio, que siempre son un poco más bonitas de ver. Y para terminar y romper un poquito el color, le pondremos un poquito de perejil picado. Ya sabéis que el perejil simplemente es hacer una marañita. Que se junte todo. Cortamos lo más fino que podamos en un sentido. Ahí. Y ahora ya le daríamos la vuelta. Y simplemente en el sentido contrario para rematarlo un poquito. Ahí, bien picadito. Para romper un poquito el color y darle ese toque más nacional, que digo, ¿no? Con el toque del perejil. Y nada, esta es la recetita de esta semana. Unos chipirones a la plancha con una espuma de sopa de cebolla. Espero que os guste. Y nada, animaros a cocinar la semana que viene. Hasta luego. Y nada, animaros a cocinar la semana que viene.